Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. A mi tierra mexicana, yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales, voz de la guitarra mía. Al despertar la mañana, quiero cantar su alegría.